Mucha inseguridad en las pampitas, no en las pampitas solamente, todo lo que es perico y en los barrios, pero en las pampitas estamos solicitando urgente lo que es una comisaría que está en el despacho físico, estamos haciendo un plan, un croquis para solicitar buscar los fondos, digamos, para iniciar la construcción de la comisaría que ya está en el despacho físico destinado para eso. Bueno, Asunción, vos nos contabas fuera del micrófono que en estas últimas horas se han dado diferentes casos de inseguridad, de robos. Sí, en la zona de las pampitas, precisamente, digamos, una señora que la han robado, según ella es que es un remisero, no sé la verdad cómo, quién sería, no sé, pero que ella tenía plata en su... que saca de un cajero, digamos, y de puesto viejo y se venía en el remis hasta su casa, porque ella alquilan las pampitas y pasando zanca a la frente de la finca Belén, la han robado lo que tenía, así que también seguro de... en el día y en la noche no hay, digamos, horario. Bueno, la preocupación del sector específicamente, ese sector rural, las pampitas, el Carillal, Malvinas, tiene que ver justamente porque ustedes justamente están bajo la cobertura de la seccional 58, que está casi a 15, 20 minutos, ¿no? Claro, y a veces, en el momento están ocupados, tienen otra actividad, digamos, pero, este, cuando yo le llamo van, lo que sí hace falta, como digo, cuanto antes urgente, es la comisaria que está en el lugar, digamos, las pampitas, porque son siete barrios. ¿Ya hace tiempo que vienen los vecinos solicitados? Sí, sí, solicitados, ya, este, yo presenté una nota en el Consejo de Liberante, y por otro lado también, ahora lo estoy actualizando y lo tengo presentado donde corresponda, digamos, para que esto se agilice. Bueno, recordemos que el sector de las pampitas son cinco barrios, ¿no? Siete son, siete barrios. Siete barrios. ¿Cuántas personas son en ese lugar? Y lo que es jurisdicción, las pampitas, hay más de siete mil. Y nos corresponde, digamos, ya también urgente lo que es la comisaria, porque ahora lo estoy haciendo, hace un plano, un croque, para empezar a construir, digamos, en el lugar que ya está el espacio físico destinado para eso. Es una necesidad urgente, pero también hacen referencia de que necesitan una salita, necesitan profesionales, en realidad, ¿no? Sí, bueno, tenemos el puesto de salud, el Salid Pro, están construyendo el SIC-3, que van a ampliar lo que es la salita, y va a haber más profesionales, médicos, parte de escapacidad de todo, va a estar completo el SIC-3. En Perico, recién nos contaban también que solamente hay siete profesionales para todo Perico, y realmente están solicitando que puedan mandar más profesionales, ¿no? Sí, hace falta más médicos, porque aquí la población, lo que es todo Perico, son más de, casi llegan a 80 mil habitantes, así que hay pocos médicos para cubrir todo lo que es la necesidad del, a veces, caso urgente, y falta más médicos.